Singular aventura a cerca de 35 camellos que debían ser repartidos entre tres hermanos. Hacía pocas horas que viajábamos sin interrupción, cuando nos ocurrió una aventura digna de ser referida, en la cual mi compañero Beremis puso en práctica con gran talento sus habilidades de eximio algebrista. Encontramos, cerca de una posada antigua medio abandonada, tres hombres que discutían acaloradamente al lado de un lote de camellos. Furiosos, se gritaban improperios y deseaban plagas. ¡No puede ser! ¡Esto es un robo! ¡No acepto! El inteligente Beremis trató de informarse de qué se trataba. Somos hermanos, dijo el más viejo, y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la expresa voluntad de nuestro padre, debo yo recibir la mitad, mi hermano Hamed Namir una tercera parte y Harim, el más joven, una novena parte. No sabemos, sin embargo, cómo dividir de esa manera 35 camellos. Y a cada división que uno propone, protestan los otros dos, pues la mitad de esos 35 es 17 y medio. ¿Cómo hallar la tercera parte y la novena parte de 35, si tampoco son exactas las divisiones? Es muy simple, respondió el hombre que calculaba. Me encargaré de hacer con justicia esa división si me permitís que junte a los 35 camellos de la herencia este hermoso animal que hasta aquí nos trajo en buena hora. Paté en ese momento de intervenir en la conversación. No puedo consentir semejante locura. ¿Cómo podríamos dar término a nuestro viaje si nos quedáramos sin nuestro camello? No te preocupes del resultado, Bagdalí, replicó en voz baja Beremis. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Dame tu camello y verás al fin a qué conclusión quiero llegar. Fue tan la fe y la seguridad con que me habló, que no dude más y le entregué mi hermoso Jamal, que inmediatamente juntó con los 35 camellos que allí estaban para ser repartidos entre los tres herederos. Voy, amigos míos, dijo dirigiéndose a los tres hermanos, a hacer una división exacta de los camellos que ahora son 36 y tu ganancia será también evidente, con lo cual solo te resta agradecerme el resultado. Y volviéndose al más viejo de los hermanos, así le hablo. Debías recibir, amigo mío, la mitad de 35, o sea 17 y medio. Recibirás en cambio la mitad de 36, o sea 18. Nada tienes que reclamar, pues es bien claro que sales ganando con esta división. Dirigiéndose al segundo heredero continuó. Tú, Hamed Namir, debías recibir un tercio de 35, o sea 11 camellos y pico. Vas a recibir un tercio de 36, o sea 12. No podrás protestar porque también es evidente que ganas en el cambio. Y dijo por fin al más joven. A ti, joven Harim Namir, que según la voluntad de tu padre debías recibir una novena parte de 35, o sea 3 camellos y parte de otro, te daré una novena parte de 36, es decir 4. Luego continúa diciendo. Por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado de 34 camellos. De los 36 camellos sobran por tanto 2. Uno pertenece, como saben, a mi amigo el Bagdalí, y el otro me toca a mí por derecho y por haber resuelto a satisfacción de todos el difícil problema de la herencia. ¡Sois inteligente, extranjero! Exclamó el más viejo de los tres hermanos. Aceptamos vuestro reparto en la seguridad de que fue hecho con justicia y equidad. El astuto Beremis, el hombre que calculaba, tomó luego posesión de uno de los más hermosos jamales del grupo y me dijo, entregándome por la rienda al animal que me pertenecía. Podrás ahora, amigo, continuar tu viaje en tu manso y seguro camello. Tengo ahora yo uno solamente para mí. Y continuamos nuestra jornada hacia Bagdash.